hola amigos bienvenidos a encuentro cuchillero hoy vamos a hacer algunas pruebas con tres cuchillos de la firma mora todo esto para comparativo para ver qué es lo que más nos conviene para llevar al campo con nuestros amigos de la fundación navegar en el barquito y para eso bueno ahora le cedo a numi la jefatura de cámaras acaba de salir esta novela mía la segunda parte de victoria entre las sombras esta se titula victoria en el infierno de las pesadillas vivientes una novela bien pero bien de terror y con las primeras regalías el tipo se compró algo que a lo mejor ustedes no advirtieron porque está bastante 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 tácticamente disimulado pero se trata justamente de este mora compaño que tenemos acá mira si no puede pasar por un cuchillo táctico este es el compañero en black y justamente va a ser el protagonista junto con sus hermanitos va a ser el protagonista de este programa que tiene que ver con los filos escandi vamos a ver un poquito el compañon dos milímetros y medio de espesor él digamos para mostrar cuchillos que ya vemos en otros programas y en la comparativa fíjense que la hoja con el compañon heavy duty vean hagan la comparación ya que están hay contraste con el ancho justamente de goma que tiene goma y plástico lo mismo que esto es una especie de simbiosis pero fíjense el ancho que tiene justamente miren acá son prácticamente iguales pero visto de perfil es mucho más ancho el heavy duty como su nombre indica es para el trabajo pesado y fíjense la comparativa son iguales en cuanto a la longitud de hoja pero 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 este tiene el heavy duty tiene tres milímetros con dos este dos y medio este de acá y tres con dos milímetros este de acá por supuesto es más pesado este está hecho para otro tipo de trabajo y por ejemplo lo que puede llegar a ser el heavy duty bueno está totalmente intacto mirá el boquete que le dejó ahí un poco más profundo a ver con la papa opa la pucha y qué le pasó este es tu cuchillo no bien este es el tuyo está se nota por cómo lo estás usando en la cocina todo el tiempo pero yo llego a hacer esto con este nuevito con este compañero nuevito llego a hacer esto que acabas de hacer y no lo voy a hacer porque no me gusta romper cuchillos entonces que tenemos en comparativa este es para un uso bien pero bien fuerte va para digamos actividades náuticas no sé por qué está en el carbono hay una versión inoxidable este es el inoxidable el problema contra este más pesado puede bancarse cualquier cualquier laburo eso les puedo asegurar que se va acá cualquiera pero si vamos al caso tenemos también en la misma línea este maravilloso mora clipper lo llamo mora clipper pero si esto consiste un programa se llama vaco sí claro pero este lo hace mora se lo hace mora para vaco qué pasa con este este cuchillo es exactamente el mismo que hemos visto en aquel programa uno de los programas más vistos en el canal lo hemos visto trabajando digamos bajo el pie del tipo que en ese momento estaba pensando a ver siete kilos casi ocho kilos más no sé si nueve kilos más que ahora lo cual era una barbaridad ustedes se acuerdan partido quebracho lo que sea pero es un poco relativo eso no porque si de repente tenés que hacer una ojo en una parte y bueno mira acá tenés el punzón de la beca sin ningún problema así que bueno lo importante es esto para qué voy a usar yo un cuchillo lo quiero hacer para digamos romper maderas laburos de carpintería lo que sea bueno este me parece el más adecuado y en cuanto a la cocina si yo quiero cortar una buena juliana voy a emplear este cuchillo que tiene que ver el compañero el compañero en black en inoxidable encima es inoxidable y no se me arruina en la tarea de la cocina vamos a ver cómo se comporta ya que estamos me gusta mucho el carré lo vamos a hacer esta noche lo vamos a hacer con esto vamos a hacer un carré bien pero bien picadito de paso copia en la receta amigos ya está fíjate lo que vamos a hacer con esto esto es nuevo recién recién estrenado estamos estrenando lo ahora feliz estreno muchas gracias la verdad que fue con el sudor de mis neuronas porque lo pagó la novela las primeras regalías de la novela esto lo quitenlo si no les gusta si lo ven así y despejan todo todo esto que tiene que ver con el semillaje y si quieren sacar un poquito más también a esta corte por acá ojo porque esto pasa de largo hay que tener mucho 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 cuidado y ahora vamos a proponerles una juliana lo más fina que se pueda miren lo que es esto qué puede hacer una mujer en la cocina con esta carajada bueno efectivamente vos es que entras en el sitio de moranín y dice one y no algo así all in one o sea el cuchillo todo en uno ellos califican este que tengo en la mano este momento el inoxidable van a advertir que tiene justamente un dice acá stainless menos mancha el otro no el otro el carbono se te hace de bolsa ya que estamos comparemos el carbono tuyo vamos el mío que está tiene menos uso en la cocina el mío está pobre está destrozado bien se puede filetear también con este y si no la pucha tiene muy buen filo será más ancho de todo lo que quieras pero bueno hasta ahora digamos el heavy duty se comporta en condiciones bastante similares pero claro lógicamente este es nuevo se siente y si es viejo por ejemplo con este mira este muchachos es el que usamos el vaco la plander y yo prácticamente no le veo diferencia al corte del vaco la plander con el corte de el recién llegado a la familia y barco que es el compañero el compañero a ver mira que este es el usado este no solo es el usado es el torturado no es cierto mi amor el del video no te acordás del video que hicimos juntos sí 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 se bancó cualquiera se aguantó todo se bancó tu marido casi con más de 100 kilos increíble increíble el quebracho y todo y sigue cortando sigue cortando a ver a ver a ver mira la verdad que yo entre este que está recontra usado recontra usado y este no le encuentro mucha diferencia y puede que una de las razones más que puede estoy seguro de que es así es porque si bien este tiene 2.5 milímetros y este recuerden el heavy duty ahí se ve la comparativa perfecto este tiene 3.2 este del cliente tiene 2 esto más más de yo creo que son 2 este tiene 2.5 este tiene 2 y bueno por lo que iba a cortar más este justamente nuestro viejo compañerito no es increíble es que después de tanta parisa y de tanto uso que le he dado a este ojo tengo uno nuevo que justamente este está acá este va con la planda como verán ustedes está intacta la etiqueta esto se te desmarca enseguida este está sin usar ahora vamos a a probar este sin uso hoy no por favor no 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 este tipo de tareas las hace mucho mejor justamente esta esta pequeña bestia debajo de la planda la hace mucho mejor que este esto lo noto lo noto porque es tal cual pero bueno en cuestiones de papas por ejemplo vamos a ver vamos a ver la papa después de dejar la julianita esta que te parece vamos a probar acá mira se te va el cuchillo la papa es difícil de cortar con un cuchillo se necesitaría más un zarrucho que otra cosa probamos con el intacto el vaco la planda intacto se siente que todo ya más es indudablemente que la geometría de la hoja lo es todo en un cuchillo que quiere cortar así con el heavy duty y aparte que no lo puedo dominar tanto papita para hacer la papa frita este es el nuevo el stainless el black ustedes ya se están familiarizando con todo este va bárbaro está prácticamente sin uso tareas fuertes tareas dudas tareas un poco más comprometidas bueno vamos a ver este vamos a dejarlo aparte después voy a quitar la papa y todo porque quiero probar la fortaleza de mi viejo campañerito este que está acá el que es el protagonista de aquellos dos programas legendarios gente que ya me dijo que lo han visto muchas veces varias veces este que está acá lo dejamos al barco vamos a ver con lo también voy con el stainless es mal si cortar el diagonal no justamente quiero exigirlo ahí está si yo voy en diagonal es mucho más fácil vamos con el heavy duty mío no el tuyo vamos a secarlo también para que la gente no diga pero estaba lubricado por la grasa de la papa la silicona de la papa mira como morfa se oye no si perfectamente una bestia y el fiel compañerito va con la plunder a la pucha a la pucha mira que seguro ese cartón y a ver el nuevo el nuevo nuevo de la plunder el vaquito no por favor no hice tanta fuerza como con los otros no pero además cortó sin una rebaba increíble increíble la verdad esto es bastante bastante asombrado por el comportamiento de estos fielos vamos a hacer que pasa con la carne voy a correr esto después vamos a ver la moraleja los pensamientos que nos trae esta cuestión bueno entonces vamos con el nuevo el black el companion black una seda una sedita esto es un carrer es una carne recontra tierna vamos con el heavy duty ahí ya cuesta un poco si no me va a salir la rodaja finita y vamos con el la plunder viejo la plunder el protagonista el heroico mira que maravilla a ver el la plunder nuevo mira yo la verdad después de años de uso no le veo mucha diferencia entre el nuevo y el viejo parecería que el viejo está como acostumbrado a morfar y si mira mira como corta es increíble increíble el nuevo el black bueno voy a hacer un poco de pruebas duras que te parece dale perfecto no querés probar con un tomate primero bueno me parece muy pero muy buena idea pero voy a dejar la carne acá tenés un tomatito por ahí qué buena idea Numi porque si hay una cosa ya lo saben nuestros amigos pero si hay una cosa difícil para un tomate es para un cuchillo es el tomate el nuevo el stainless black el heavy beauty se siente mucho vigor acá ese es el tema el nuevo de no el viejo de Bacolaplander qué orgulloso estoy de este cuchillo no mira la verdad mira da placer corta el nuevo de Bacolaplander bueno miren entre el nuevo de Bacolaplander y el viejo de Bacolaplander honestamente yo no sé por qué pero este 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 de acá el viejito me parece que corta mejor yo lo siento así bueno a ver qué pasa con el compañero vamos a secarlo me voy a poner los anteojos vos ya tenés tus anteojos por si salta alguna astilla a ver vamos a ponernos de este lado acá acá increíble es el nuevito es el idiote va a servir ese trabajo mandado a hacer con la misma veta vamos a pegar y si y ahora el campeonazo pero este lo vamos a hacer contra la veta a ver que pasa a ver la veta está así si, todo eso es contra la veta a ver que pasa contra la veta el rojo la blanda el antiguo el que protagonizó aquellas heroicas jornadas bueno, acá no hay veta que va acá no hay veta que va es sort te ve atentos vamos a pegarle un palazo a esto vamos con el heavy duty la misma polenta qué pasó no me acá que en qué notas se enterró mucho más muchísimo más porque tiene más filo y el nuevo se llevaron los tres el machimbre de abajo pero por lógica por lógica ojo la fuerza fue la misma el más delgadito penetró más esto parece una novedad pero hay gente que no se detiene a pensar en el espesor de los cuchillos y qué trabajo puede llegar a hacer hay youtubers que directamente los torturan sin ninguna finalidad a los pobres cuchillos este se enterró un poco menos lo ves que se ve ahí está fíjate vos el alto de la hoja si se nota y este este que está acá se enterró menos que todo porque claro tiene la punta mucho pero mucho más ancha ustedes muchachos ustedes muchachos lleguen a sus conclusiones para qué quieren realmente un cuchillo piensen en el peso piensen en el espesor piensen si quiere cortar cartón porque hay gente que este tipo de cosas lo van a necesitar todo el tiempo trabajadores que están con cajas todo el día lo van a necesitar laburantes en la cocina evalúenlo ustedes yo simplemente les digo eso no es que uno no sepa con cuál quedarse hay una tarea para cada cuchillo si a mí me dicen marce cuál te llevarías vos por ejemplo a navegar yo te digo mira honestamente de los tres de los tres yo me llevo este porque ha demostrado que es capaz de cualquier cosa este me refiero al Baco Laplander tiene filo tiene punta tiene un buen agarre mira como se ha enterrado tiene un buen poco con esto es que lo puedes sacar sin problema este si, si en grama este cuesta este costó mucho menos no sé por qué razón esta este Mora y ahora Baco Laplander no sé por qué razón es menos de la mitad de precio del companion la verdad que debe ser porque es más chiquito no sé está tercerizado para Baco bárbaro no sé no sé qué es lo que pasa lo que sí yo te digo que me siento mucho pero mucho más cómodo mira con Baco Laplander con Baco Laplander con Baco Laplander muy bien que con los otros dos este costó más así que bueno repasando cuchillo más económico Baco Laplander cuchillo que está en el primer lugar en ventas el primer lugar en ventas en Amazon esto lo estamos viendo en la foto que les dejo ahora número uno best seller el companion en cualquiera de sus colores tiene como 16.000 opiniones 4.8 sobre 5 vos querés un best seller comprate este es prácticamente más del doble de lo que sale este que para mí es más efectivo si sos un laburante digamos como nuestros amigos Julio Matías Alan te llevas este que está acá porque sabés perfectamente que con este podés llegar a hacer un pozo acá y aparecer en la china sin ningún sin ningún problema que hermosa sonrisa que tenés lástima que la gente pero bueno así son las cosas decidan ustedes yo me quedo honestamente Nomi con el vaco Laplander venimos por acá acompañan para este lado no te patines con las maderas que hay en mi estudio que lo estamos arreglando mira lo que tengo acá acá tengo este cuchillo lo tengo acá señalizado junto con el glock 81 con uno de los mejores cuchillos del mundo ustedes recordaron que el vaco Laplander salió segundo después en la elección que ustedes mismos hicieron el segundo en la primera había salido en esa votación el Puma el Puma Boy Hunter un cuchillo de 500 dólares contra un cuchillo de 15 dólares honestamente con una ventaja si querés lo podés tener también acá vení por acá lo tenés también en naranja este es el el vaco 2444 recién salido de el negocio de mi amigo Martin Hauk y esto ya yo sé a quién va a ir dedicado esto es un regalo que tengo para mi amigo Jorge Estefanía que se mandó esta caricatura que están viendo ustedes para mi cuarta columna en el diario La Capital una columna sobre literatura bueno esto les quería lo último un pequeño consejo vení por acá pequeño consejo no se nota esto no es cierto que le puse acá mirá lo ves así es como una rueda de bicicleta un elástico si estas gomitas se compran pero se pueden hacer como bien dijiste con la goma de bicicleta para que para que nunca te pase nada no mi mirá lo ven los amigos lo que estoy haciendo se desprendió fantástico pero no se te cayó ven que acá chingó pero no se te va a caer nunca es mi consejo es mi consejo ese tema ustedes no lo van a tener con este cuchillo que está acá otro de la línea Scandi y bueno ya es otra cosa estamos hablando del survival edge mirá no se puede sacarlo ni por joda este no puede sacarlo el survival edge de colesteel así fíjate no sale no sale porque está muy pero muy ajustado acá y en cualquier situación lo sacas son unas uñas parecido el sistema a ver si se ve ahí pareció el sistema del Glock 81 y 78 este no se va a salir de paso si lo queremos comparar un cachito mirá qué notas hoja la hoja es más larga es más ancha el ancho de pala es mayor la bajada que tiene el bisel también es mayor el cuchillo sensacional de colestil lástima que está discontinuado porque porque adentro es sensacional porque adentro tiene una bolsita con 80.000 cosas de supervivencia que eso por ahí lo dejamos para otro programa con una brujulita y todo es una lástima que lo hayan discontinuado nosotros con Omi les compramos a nuestros nietos a los chiquitos para cuando sean grandes y lo puedan usar esta maravilla el survival edge de colestil se lo hemos comprado y fueron los dos últimos que había en Miranda los dos últimos un cuchillo maravilloso maravilloso el tema es que la verdad este cuando ellos sean grandes van a tener su primer cuchillo en serio como decía el tigre mira este cuchillo es un cuchillo para iniciarlo para un chico es espectacular comprar una cosa así se ahonga cualquiera hemos visto ya en acción este cuchillo en dos oportunidades así que bueno la elección muchachos es de ustedes hoy hemos probado Filos Scandi en todas las tareas habituales no tanto en una tortura pero si vos de repente no querés llevar un hacha al campamento porque pesa mucho esto que pesa 100 gramos ojo este es el mismo que el vaco Laplander pero en naranja es exactamente igual exactamente igual no hay la más mínima diferencia son idénticos salvo que este es en naranja y este es en verde y negro bien militar esa es otra cosa que me gusta mucho pero bueno acá está la cuestión este es intacto Jorge eso es para vos muchachos el vaco Laplander protagonista de aquel video legendario conmigo a partir de hoy siempre muchachos le seguimos con todo en esto que es encuentro cuchillero como les dije la lección es de ustedes yo les di toda la gama todas las posibilidades hasta luego